¿De la educación que usted recibió cuando era niña, usted tomó ese mismo patrón para enseñarle a sus hijos o fue muy diferente a cómo usted aprendió a cómo aprendieron sus hijos? ¿En diseños o en qué? No, en forma de que, no sé, si empezaron haciendo bolitas y si usted empezó así de esa misma forma. Pues, en principio, el principiante debe comenzar a acostumbrarse a dominar el mar, la base principal, la dominarla. Ya después comienzos con que hacían flores, ayudando, pero poco a poco, con todo, vas avanzando, vas progresando. Ahora, en que aún siendo hermanos, cada quien tiene su sistema, su calidad, como la quieren llevar a ustedes, sí es diferente. ¿Pero ve diferente el aprendizaje de usted al aprendizaje como lo tomaron sus hijos? Pues sí, casi sí. Sí es la misma línea. Es la misma línea. Aprendieron casi del mismo modo que aprendió usted.